En un video anterior informe de por qué el pastor John MacArthur no pudo predicar en el segundo servicio de este domingo que ha pasado, 1 de enero del 2023. Voy a estar dejando el enlace debajo de este video para que veas el contexto de por qué MacArthur no pudo predicar en el segundo servicio. Ahora quiero compartirles una nueva actualización que publicó Grace Community Church, la iglesia donde pastorea al pastor MacArthur. Vamos a leer qué dice el comunicado. Muchos de ustedes están orando por la salud del pastor John debido a su ausencia del púlpito durante el segundo servicio. Nos complace informar de que lo está haciendo bien, envió a un médico el domingo por la tarde y goza de buena salud y solo necesita descansar de una ajetreada semana de vacaciones. Gracias por sus continuas oraciones por el pastor John. Nos alegramos de que el pastor John MacArthur se encuentre bien de salud y por supuesto seguimos orando por él y su ministerio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.